Hola, soy Leonor Faur y quiero compartir con ustedes algunos de los principales temas del Seminario Organización Social del Cuidado que estaré ofreciendo para la Diplomatura de Cuidados y Género de Claxo. Intentaremos en este seminario establecer y entender los puentes que existen entre las maneras en que las políticas sociales desarrollan, asignan cuidados, proveen cuidados mediante servicios, tiempos, transferencias y las maneras en que las familias y dentro de ellas, sobre todo las mujeres, proveen cuidados a los miembros de su hogar. En esta configuración, que es una configuración dinámica que va transformándose, que no se presenta en todas las sociedades del mismo modo, estaremos intentando reflexionar, invitar autoras que presenten perspectivas de distintos países y establecer una lectura reflexiva y trabajada sobre lo que está sucediendo en América Latina, cuáles son los desafíos, cuáles son los avances y en qué punto estamos hoy para poder mejorar esto que esto que llamamos la Organización Social y Política del Cuidado. Los espero. Chao.